¡Dinosaurios en acción! ¡Soy un Triceratops! ¡Hola chicos! Mis amigos me llaman ¡Trici! Soy Trici, Trici por aquí Trici por allá Soy un Triceratops, Trici por allá ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi mundo de dinosaurios Aquí me gusta saltar y comer y hacer un poquito de pipí y toda mi vida la paso en el campo ¿Qué tal os va? ¿Sabéis qué es un Triceratops? ¿Que no sabéis lo que es un Triceratops? Mirad, un Triceratops soy yo un dinosaurio Tengo tres cuernos uno aquí otro aquí y otro que se llama nasal ¡Ay! Encima de la nariz Toto rop toto Soy un Triceratops Tiro ra tarko Soy el Triceratops Trici Mis amigos me dicen ¡Trici! ¿Cuánto pesas? Y yo digo ¡Ho ho ho! Pues peso unos 600 o 700 o 1.000 kilos depende de la edad Y mis amigos dicen, ala, ponte a dieta. Y entonces me pongo a comer hierba, pero claro, como toneladas y toneladas de hierba. Bueno, y a vosotros, ¿qué tal os va? ¿Conocéis a más dinosaurios? Al dinosaurio Diplodocus, a ese le llamamos Diplodín. ¡Hola, Diplodín! ¿Qué tal estás? ¡Hola, Trici! ¡Qué majo es Diplodín! Bueno, chicos, ha sido un verdadero placer veros. Estoy muy contento de que os interesen los Triceratops y los dinosaurios. ¡Hasta la próxima aventura! Dale a me gusta o suscríbete al canal si te ha gustado.